¿Es una época esta propicia para los misterios y los fenómenos paranormales y situaciones extrañas? Bueno, es un momento en el que la sociedad debería pensar que la muerte es una puerta y no es nada más, y que luego sigue la vida. Pero normalmente, vamos, la mayoría de la gente ni se lo plantea, la muerte se convierte en una celebración y poco más, pero debería servir para que la gente tenga más esperanza, es decir, cuando te mueras, simplemente alguien apaga la luz y despiertas en un lugar distinto que no hay palabras para describirlo. Y esos lugares son otra dimensión, por ejemplo, porque la gente habla de casas encantadas, por ejemplo, en la que viven los espíritus. No tiene nada que ver. Una cosa son los fenómenos paranormales que existen, por supuesto, que no tenemos la explicación. Y otra cosa es la vida después de la muerte. Después de la muerte, yo pienso al 150% que hay vida. Al principio, aunque ahí no hay tiempo, con un cuerpo físico, no exactamente igual. Y conforme vas avanzando en el no tiempo, en ese lugar o en esas dimensiones totalmente desconocidas para nosotros, la materia va desapareciendo y termina siendo luz que piensa, claro, luz que piensa. Pero nos rodean. ¿Están cerca de nosotros? ¿Están cerca de nosotros? ¿En ese espacio o dimensión en la que está...? Esas dimensiones, por lo poco que yo sé, primero están al otro lado del Sol. No están tan lejos, pero son dimensiones diferentes, desconocidas. Tú no las puedes tocar. No puedes verlas con el telescopio. Cuando tú mueres aquí, te trasladan a ese lugar. Y a partir de ahí sigues un camino muy largo.